Este es el primer cuentangram que ha llegado. Esta niña es Alicia. Y en lugar de hablar de la historia, vamos a hablar de los personajes. Solamente son tres personajes. Alicia, el conejo aquel del reloj que va diciendo, llego tarde, llego tarde, y el gato. Con estos tres personajes podemos montar un resumen de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Qué maravilla!